Mi amorcito, tú sabes que yo te amo por lo que eres y por lo que soy. Te amo por quien eres al estar junto a mí y lejos de mí. Y por lo que soy al estar contigo. Y por eso es quien me convierto al estar lejos de ti. Y te amo por lo que somos al estar juntos, tú y yo. En esa soledad incógnita y en esa donde el mundo nos ve. Te amo por cada uno de esos momentos en los que fuimos y seremos para siempre. Y también por lo que no vivimos ni viveremos. Te amo por lo que el amor nos ha hecho ser. Y por eso, hermosos, que no estás esperando en cada amanecer. Te amo por eso que aún no tiene una explicación en nuestras vidas. Y por todo lo que nos ha dejado claro la vida misma. Por eso, momentos donde la razón es la verdad. Donde existe solo el amor. Te amo con todas las fuerzas de mi corazón. Te amo porque eres mi vida y eres todo lo que yo necesito. Por eso, el día que te encontré, mi corazón se paralizó. Dejó de palpitar, pero al mismo tiempo entendí que tú ya estabas dentro de él. Y por eso, hoy soy feliz estando contigo. Te amo por lo que eres y por lo que soy. Te amo, mi vida. Te amo por lo que eres y por lo que eres y por lo que eres y por lo que eres.